¡Suscríbete al canal! Los tutoriales de Cinema 4D que así de pa 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 Muy muy padre, espero les haya gustado, lo hice por ustedes para mejorar aún más el canal Y sobre todo porque ahorita estamos celebrando nuestros primeros 100 suscriptores de lo que vamos a hablar al final del video Pero bueno, el día de hoy les traigo nada más y nada menos que a Dropkick de Transformers The Movie Así es amigos, aquí podemos ver a Dropkick que si se pueden dar cuenta Este muchacho no salió en el videojuego, de hecho estos fueron de Allspark Series, creo que si se llamaron Fueron los que salieron en el videojuego o los que si de plano se los sacaron de la manga Por ejemplo, este salió en el videojuego, salía junto con los Decepticons, salía junto con Swindle que era el rojo, que era el chiquito No me acuerdo que otros más, pero salía con bastantes, bastantes En el caso de los Autobots estaba Modflap, creo que se llamaba Etcétera, etcétera, etcétera Pero aquí lo podemos ver que se transforma en una, no recuerdo como se llamaba este tipo de camionetas Pero ahí lo podemos ver, que rueda bastante bien y tal la cosa Digamos que es una 4x4, no nos metamos en detalles, vayámonos a lo seguro Pero hasta eso el detalle en esta camioneta Es muy, muy bonito Este si viene pasando como un carrito escala O sea, si hacemos un acercamiento aquí a los faros Ahí podemos ver todo el detalle que tiene en la parte de la parrilla, vean Estos realmente parecen faros, es plástico traslúcido en sí Pero está muy, muy bien detallado, los rines también están bien detallados Los faros de atrás también Ahora, viene con esta cosa, es un parts former, lo sé, pero bueno Podemos sacar esto así Y ahora con esta perillita de aquí, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra Muy, muy padre, la verdad, este es de mis otros, mis deluxes favoritos Muy, muy bonito, decir verdad Ya si ustedes quieren pueden exhibir sin esta cosa puesta a su dropkick Y aún así, sigue manteniendo una estética bastante fiel a lo que sería un modelo escala de una camioneta Muy, muy bonito el diseño De verdad, me encanta este modo robot Me encanta también esta, como hacen este símbolo de los Decepticons Muy, muy padre, todo chueco en mi figura Qué triste, pero bueno Sin más preámbulo, vamos a pasar a lo que viene siendo la transformación de dropkick Lo que vamos a hacer primero Esto, esto, elevarlo Y van a hacer estas puertas Así No sé si esto podría ser considerado como el automorph Tal vez, no lo sé Ahora, aquí están los bracitos escondidos, son una doble bisagra Los vamos a sacar Vamos a quitar esto Así Todo esto también está una doble bisagra Lo vamos a aventar todo hacia atrás Así Todo tiene un lugar más bien Todo esto lo vamos a doblar así De forma que queda planadito Todo esto así Más adentro tiene otra bisagra que la vamos a meter Así Y así Ahí está Esperen, esperen Ahí está Esto está mal metido Ahí está Ahora ya nada más los vamos a abrir así Que terminen de formar el backpack de dropkick Ahora Todo esto lo vamos a separar Y lo vamos a aventar hacia atrás así De modo que Ahí si dan cuenta Tienen unos postecitos Aquí en unos paneles Que van a conectar muy chidori Bastante bueno Vamos a bajar Los parabrisas así Este tipo de metralletas También las vamos a bajar Vamos a Sacar esto Vamos A bajar Todo lo que van a formar Sus patas de gallina Sus patas de pollo Ahí está Esto así Vamos a sacar los pies Ahora los talones Esta cosa también Aventarla hacia atrás Ahí está Todo esto aquí abajo Sacamos los talones Y ahí está Ahí lo tienen amigos Amigas Es que ahí está Ahí está Ahí lo tienen amigos Amigas A dropkick Ya transformado En su modo robot Y listo Para la acción Nos podemos dar cuenta Que el modo robot De dropkick A decir verdad Me fascina Me gusta mucho O sea A pesar de ser una figura Hecha por Hasbro Originalmente Donde no tuvo nada que ver Paramount Ni nada de eso O sea Fue hecha al 100% por Hasbro Y los diseñadores del juego Creo que está Bastante Bastante bien hecha Tiene una transformación Bastante intuitiva Que me gusta Me gusta Me gusta Y el resultado final Me deja Al 100% satisfecho Aparte Cabe mencionar Que es muy Muy accurate Al robot Que sale en el juego Claro El robot que sale en el juego Es un poquito más flaco Alto Pero sin embargo Las proporciones De la camioneta No hicieron posible Que eso se pudiera Trasladarse 100% al juguete Pero es algo Que no me molesta Para nada Estoy muy complacido Con el resultado Que nos da Ahora aquí También le podemos Poner su pinza Su descarada pinza Que está en desproporción Consigo mismo La podemos poner aquí Ahí está Ya se puede quedar Así Como Ya si quieren hacer Un kingler Se la podemos poner Del otro lado Para que tenga Un bracito normal Y del otro Una pinza overpower Ahí está Muy muy padre Esto es la única Esta es de las únicas Quejas que tengo Estos postecitos Nunca están En su lugar Nunca Me molesta Eso a sobremanera Pero bueno Que podemos hacerle Es un pequeño precio A pagar por una buena figura El peso le gana Pero pues ni modo Así es como queda Pero pues sinceramente Esto no me gusta Se lo voy a quitar Perdónenme Ya vimos el gimmick Ya vimos el accesorio En sí Ya se lo podemos quitar En cuanto a flexión Tiene un volume En los hombros Que le permiten subirlo No puede girar Los 360 grados Se ve muy impedido Puede flexionar De los codos Puede hacerse Hacia los lados No tiene nada De flexión En las manos Puede hacer Un split completo Puede subir Sus piernas Puede Pues La forma De sus patas De pollo Sus proporciones En sí No permiten Que tenga mucha articulación Sobre la rodilla Más que esto Pero bueno No tiene nada De pivoteo En los tobillos Su cabeza Puede girar 360 grados Bla 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 Ahí lo tienen Amigos En resumen Es una figura Que se las Recomiendo Ampliamente Realmente No creo que La consigan Tan caras Unos 250 Exagerando Y si nos damos Ya a precios Más altos Unos 300 Por ser De la primera Película Pero en sí Es una figura Muy muy buena Que te deja Con un sabor De boca Bastante bueno Tiene buena Posibilidad El único Defecto Que tiene Es esto Y el arma En sí Pero bueno Sí señores Se las recomiendo Amplia Ampliamente Ahora Cambiando de temas Muchas gracias Señores Hace Cuantos meses Me voy a aventar La historia de telenovela No me acuerdo Cuantos meses Aproximadamente Es unos 5 meses Creo Fue por febrero De hecho Fue el mismo 14 de febrero Que mientras Toda la gente Estaba con sus parejas Yo me puse a grabar Mi primera video review Sobre el MP1 Y ahí fue donde Comenzó Nuestra gran aventura Que ha tenido Sus altos Y sus bajos Pero que finalmente Logramos llegar A nuestro primer A nuestro primer escalón Que eran los 100 suscriptores Después de esto Hay que seguirnos De lleno A lo que viene Hay que hacer Hay que tener Cada vez más suscriptores Hay que ser cada vez Más seguidores Hay que hacernos Cada vez más amigos En serio Muchas gracias No creí que fuera Llegar a los 100 suscriptores Nunca Pues ahora veo Que tengo hasta La posibilidad De llegar a los 200 Si es que Este Primus quiere Así que señores Me ayudaría mucho Que ustedes sigan Compartiendo mis videos Sigan dándole like Porque aunque no lo crean Todo eso aporta Y aporta mucho Y hace que más gente Pueda ver mi contenido Y bueno Se acerca un nuevo video De noticias Señores De Last Night Porque Uff 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 Estos últimos días De Last Night Ha dado mucho Mucho De que hablar Pero bueno Ese ya va a ser Hasta Un video Próximo En el que voy a empezar A trabajar Pero por lo tanto Los dejo con El buen Dropkick Yo soy Fireframe Y nos veremos Hasta la siguiente Reunión